¿Cómo avanzar con una persona en el compromiso? En otras palabras, ¿cómo pasar de ser salientes a tener una relación formal? Hay dos errores muy comunes que cometen la mayoría de las personas. El primero es compromiso a destiempo y el segundo es en la forma de plantear, en la forma de comunicar que quiere una relación. Bueno, el primero, compromiso a destiempo. Básicamente, querer pasar a una relación formal demasiado pronto, cuando todavía no se generaron sentimientos de ambas partes. Y el compromiso a destiempo también puede ser relacionado con el bombardeo de amor, cuando básicamente dos personas recién se acaban de conocer y todo va demasiado rápido. Te voy a decir una cosa que a muchas personas no les va a gustar. Ese compromiso a destiempo o ese bombardeo de amor, si yo lo hago con una persona que es, por ejemplo, más insegura, o tiene la autoestima baja, o acaba de salir de una relación, o está buscando tapar un vacío, bueno, a esa persona le va a gustar. Pero claro, yo estoy apresurándome y ahí estamos los dos generando falsas expectativas y posiblemente expectativas que no van a ser sustentables a largo plazo. En otras palabras, lo que estoy intentando decir es que el compromiso a destiempo o el bombardeo de amor funciona cuando la otra persona está buscando tapar un vacío. Habiendo dicho eso, si una persona tiene una autoestima más saludable o es una persona que está más centrada, bueno, si yo voy con compromiso a destiempo, normalmente la persona me va a poner un alto, me va a marcar distancia. ¿Por qué? Porque el compromiso a destiempo, cuando yo me apresuro demasiado, me hace quedar como un necesitado, me hace quedar como desesperado. Pero claro, cuando la otra persona está necesitada o está desesperada, ahí los dos hacemos click, porque los dos estamos desesperados. Entonces las cosas fluyen. Bueno, de todos modos, para evitar el compromiso a destiempo, lo que tengo que hacer es darle algunos meses al vínculo, a que se generen esos sentimientos, para no apresurarme. Y el error número dos que muchas personas cometen a la hora de querer plantear un compromiso más formal es el famoso ¿qué somos? Bueno, el ¿qué somos? es plantearlo desde la debilidad, desde las necesidades de, por favor, su señoría, su alteza, ¿qué somos? Por lo tanto, la mejor forma y más efectiva de plantearlo desde el amor propio es la siguiente. El punto número uno es que hay que evaluar no solo las banderas rojas, porque estamos en la etapa de cortejo, sino que también hay que evaluar el esfuerzo, intención y reciprocidad de la persona. ¿Se comporta como novio o como novia de forma consistente en el tiempo, demostrando claras intenciones? Si la marea cada vez que estamos hablando de temas de sentimientos, ahí no es. Si demuestra intención, consistencia en la comunicación, en abrir su agenda, en las citas, en querer verme, bueno, eso ya demuestra compromiso. Recién ahí puedo plantear el primer nivel de compromiso, que es exclusividad sexual. Y la forma de plantearlo es como un límite, por lo tanto, a los tres meses, seis meses máximo, ahí lo que tú tienes que decir es Me gustas mucho, pasamos muy lindo juntos, estamos conectando, a mí me gusta acostarme con una persona a la vez, por lo tanto, quiero saber dónde está tu corazón, para saber dónde estoy parado, para evaluar mis opciones. Y si sales con confusión o falta de claridad de esa charla, ahí no es.